No tengo dinero y no sé qué hacer Voy vagando por las calles de la ciudad Ya luchaba, se la llevaron al hospital Y me he quedado solo, muy solo y en la oscuridad No tengo dinero ni pacoto real La renta ya se acerca, ya hay que pagar Escuela, luz y el gas aumentaron más Y el sueldo que me da, me va a matar Abajo día y noche no la veo llegar Los frijoles y las tortillas van a aumentar Y el sueldo del obrero lo dejan igual Abajo día y noche no la veo llegar Los cigarros y las cervezas van a subir Y el sueldo del obrero lo dejan morir Música No tengo dinero y no sé qué hacer El transporte ya lo subieron tres veces más Y las marchas en el distrito no me dejan llegar Y una boca en el camino que alimentar Y otro día más en el distrito no me dejan Y otro día más en esta ciudad Allá en mi pueblo al menos había para comer Allá la tierra no te cobra por sembrar Y aquí te cobran todo, todo hasta para caminar Trabajo día y noche no la veo llegar Los frijoles y las tortillas van a aumentar Y el sueldo del obrero lo dejan igual Y el sueldo del obrero lo dejan igual Trabajo día y noche no la veo llegar Los frijoles y las tortillas van a aumentar Y el sueldo del obrero lo dejan morir No tengo dinero y no sé qué hacer Y el sueldo del obrero lo dejan más Y el sueldo del obrero lo dejan más Y la нее se altera Te tocó perder, te tocó llorar como la última vez Como cuando dejaron tirado tu corazón En aquel callejón, implorando su perdón Si no te vio llorar, solté de alegrías estando junto a él Como cada tarde en aquel viejo hotel Te entregabas a él, pasaba a tu piel En un rincón perdido estoy, muriendo en soledad Solo por tu amor Los besos que me diste no se me borrarán Porque lo que pase contigo, con nadie lo vivirás El cielo te vio llorar, solté de alegrías estando junto a él Como cada tarde en aquel viejo hotel Te entregabas a él, pasaba a tu piel En un rincón perdido estoy, muriendo en soledad Solo por tu amor Los besos que me diste no se me borrarán Jamás Porque lo que pase contigo, con nadie lo vivirás Porque lo que pase contigo, con nadie lo vivirás Porque lo que pase contigo, con nadie lo vivirás Su relación era de lo mejor Pero el destino un día los separó Ella se fue al norte y en el distrito él solo quedó Amores Eterno se curaron los dos Mas nunca lograron esa bella ilusión Romel y Julieta tampoco lograron su gran amor El cielo y la tierra nunca se juntarán El fuego con el agua jamás se unirán Eso decía la abuela de una historia que no tuvo final Ella se marchó para no volver Y él se quedó con recuerdos del ayer Ella se llevó los besos en la piel Que la recuerda en un barco de hotel ¡Ah! 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 ¡Gracias! Su relación era de lo mejor Pero el destino un día los separó Y ya se fue al norte Y en el distrito el solo quedó El cielo y la guerra nunca se juntarán El fuego con el agua jamás se unirán Eso decía la abuela de una historia que no tuvo final Ella se marchó para no volver Y él se quedó con recuerdos del ayer Ella se llevó los besos del ayer Y él la recuerda en un cuarto de hotel Que la recuerda en un cuarto de hotel Que la recuerda en un cuarto de hotel ¡Gracias! 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 Y me voy a embriagar y voy a gritar que te quiero, dirán que voy a rogar, pero nadie sabe lo que siento, Tarde, tarde llega el momento de volver a verte Pero es tan tarde yo porque voy a perderme en el alcohol Una vez más me pongo a tomar Una vez más me pongo a llorar Que desilusión me trajo tu amor Que bellos recuerdos cuento yo de ti Y borracho yo soy, y borracho seré hasta el final Nadie me quitará aquellas parradas que me aventé Y borracho yo soy, y borracho seré hasta el final Arriba las caguamas, toda la banda, diga salud Y borracho yo soy, y borracho seré hasta el final Y me voy a entregar y voy a gritar que te quiero Dirán que voy a rogar pero nadie sabe lo que siento Tarde, tarde llega el momento de volver a verte Pero es tan tarde yo porque voy a perderme en el alcohol Y borracho yo soy, y borracho seré hasta el final Nadie me quitará aquellas parradas que me aventé Y borracho yo soy, y borracho seré hasta el final Arriba las caguamas, toda la banda, diga salud Arriba las caguamas, toda la banda, diga salud Arriba las caguamas, toda la banda, diga salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hoja arrugada de una letra mal hecha, hace esta su vida perdida y compleja, piensa en su pasado y solo se atormenta. Viejo rocanrolero, ya no sufras más, viejo rocanrolero, en mi mente no morirás. Viejo rocanrolero, ya no sufras más, viejo rocanrolero, en mi mente no morirás. Como hoja arrugada de una letra mal hecha, hace esta su vida perdida. Perdida y compleja, piensa en su pasado y solo se atormenta. De aquella guitarra en un rincón se ha quedado, aquellas notas que nunca se escucharon, pero desde el cielo, tú sigues de aferrado. Viejo rocanrolero, viejo rocanrolero, en mi mente no morirás. Viejo rocanrolero, viejo rocanrolero, ya no sufras más, viejo rocanrolero, en mi mente no morirás. Viejo rocanrolero, viejo rocanrolero, ya no sufras más, viejo rocanrolero, en mi mente no morirás. Viejo rocanrolero, viejo rocanrolero, ya no sufras más, viejo rocanrolero, en mi mente no morirás. En mi mente no morirás. En mi mente no morirás. Noche negra de mala aguión. Noche negra de mala aguión. No me morirás. El humo de la galla y el color de tu loco no me dejan ver. No me morirás. 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 Será para otro ríg Cuando en lo profundo de mi mente me pongo a pensar Que lo que hemos vivido está por terminar No tengo tiempo para vivir No me molestes, no te preocupes, sal de aquí Y no me queda más que decirte adiós Lo nuestro fue un sueño, nada más Yo me embriagaré Con esto que no será por ti Pues la rosa que perdí será para otro rey Pues la rosa que perdí será para otro rey Pues la rosa que perdí será para otro rey Pues la rosa que perdí será para otro rey Pues la rosa que perdí será para otro rey Era un mar tapizado de algodón plantado en un cielo azul Era un desierto alfombrado con miles de rosas en un invierno Y así nació con la ilusión de un mundo mejor Lleno de paz, lleno de felicidad Eran los días tan dorados como el mismo sol Eran los días tan dorados como el mismo sol de primavera Era una ciudad de ángeles hermosos caminando en un valle sin fronteras Y así nació con la ilusión de un mundo mejor Lleno de paz, lleno de felicidad Pero al nacer con el parto su madre murió Y su padre con la bala de un delincuente al suelo cayó Y solo quedó con el recuerdo de un mundo que él mismo construyó ¡Oh! 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 Vengo a nacer, con el parto su madre murió Y su padre con la bala de un delincuente al suelo cayó Y solo quedó, con el recuerdo de un mundo que él mismo construyó Era un mar, caprizado de sangre inocente en un suelo gris Era un desierto, alfombrado por miles de rosas en un invierno Y así nació, con la ilusión de un mundo mejor Lleno de paz, lleno de felicidad Lleno de paz, lleno de felicidad Lleno de paz, lleno de felicidad Una vez más la noche ha llegado Y tu recuerdo, no me deja descansar Tú te fuiste, cuando más yo te amaba Hoy solo me queda, solo me queda llorar Lleno de paz, lleno de paz Y tu recuerdo, no me deja descansar Hoy solo le estoy platicando con mi pobre corazón Le pregunto cuánto te extrañan y la respuesta me sorprendió Le dijo que sin ella no vive y que la culpa es mía nada más Que si algún día ella regresara por favor ya no le mienta más Y ahora estoy aquí esperando otro día más Esperando a que tú regreses y así mi corazón poder calmar Porque él sin ti no vive y me dan ganas de llorar Y así mi corazón te siente entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno Aquí estoy solo sufriendo y este dolor no puedo calmar Ahora te pido por favor que regreses y me des otra oportunidad Yo pienso que si todo acabara solo por ti no me voy a matar Pero siento que en la mitad de mi alma cuando me marches tú te llevarás Y ahora estoy aquí esperando otro día más Esperando a que tú regreses y así mi corazón poder calmar Porque él sin ti no vive y me dan ganas de llorar Y así mi corazón se siente entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno ¡Oh! 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 Pronto yo partiré Cruzaré los mares, cruzar horizontes Llegaré a otra vida donde pueda encontrar Lo que llama el amor Solo me despediré De mi bendita miseria De aquellas falsas promesas De aquellos desgraciados Que alguna vez en ellos pude creer Extrañaré la gente de mi barrio La humildad que llevan siempre en su regazo Las calles alfombradas por su riqueza De dicha y alegría por esa gran pobreza Sonrisas congeladas por el olvido Un recondito lugar es mi delirio Pero nunca, nunca, nunca Yo lo olvidaré Un recondito lugar es mi delirio Solo quiero recordar A toda aquella mi gente Que es de una gran espirpe Que pesen carabanas No importando quién seas Y dan el corazón Todo ser indigente Es de gran admiración Para la alta sociedad Pues nosotros tenemos La mayor opulencia En nuestro interior Extrañaré la gente de mi barrio La humildad que llevan siempre en su regazo Las calles alfombradas por su riqueza Sonrisas congeladas por el olvido Un recondito lugar es mi delirio Pero nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Tu lo olvidaré Un recondito lugar es mi barrio No, nunca, nunca, nada No, nunca, nunca, nunca Salda por su riqueza ¡Suscríbete al canal! Sé que vas a llorar, te lo puedo asegurar Con cada nuevo amor, te vas a acordar de mí Y volverás a llorar, por el amor que te di Aquellas tardes no las olvidarás Aquellas noches de locura y pasión Y cada recuerdo te hablará de mí Y las noches de luna llorarás por mí ¿Cuánto te importó? El amor que te di Los sueños de un perdedor Dime cuánto te importó ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más da? Si temas de mí, sé que vas a llorar Te lo puedo asegurar Con cada nuevo amor, te vas a acordar de mí Y volverás a llorar por el amor que te di Aquellas tardes no las olvidarás Aquellas noches de locura y pasión Y cada recuerdo te hablarás Y cada recuerdo te hablará de mí Y en las noches de luna llorarás por mí ¿Qué más da? Somos cómplices, no lo puedes dejar Debemos ayudar a la tierra que salvar La pudo destruyendo y sin poder pensar Y ahora el pobre mundo ya se va a acabar Herida, lo quiero Herida, lo quiero Por mí si se ignoran que no puedo corregionar Que en los trapos de tierra nos vamos a tratar De hecho solo un grito para poder curar La deriva de la tierra que nunca va a sanar Herida, lo quiero Herida, lo quiero Herida, lo quiero ¡No! Piensas volver Después de que te aventuraste en otros brazos Piensas volver Después de que a tu cuerpo lo besaron otros labios Dices que jamás me olvidaste Y nunca lo harías pues todavía me amas Dices que yo te de otra oportunidad para volver a empezar Vuelves a llorar Recordando los días que vivimos juntos tú y yo Que sentimental Lágrimas de hipocresía te desgarrarán Música Piensas volver Después de que te aventuraste en otros brazos Piensas volver Después de que a tu cuerpo lo besaron otros labios Dices que jamás me olvidaste Y nunca lo harías pues todavía me amas Dices que yo te de otra oportunidad para volver a empezar Volves a llorar Volves a llorar Recordando los días que vivimos juntos tú y yo Yo sé que si vas a llorar Yo sé que si vas a llorar Vas a sufrir en tu soledad Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video